Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, también cuéntanos cómo te sientes de estar ya aquí con los compañeros, tuvimos la oportunidad de verte hace poco en los Eliots, ahora en este hombre. Eliots, ahora estamos aquí con GQ, pues nos invitaron y mira, yo desde Guadalajara dije, pues vamos a ver qué hay, a ver qué hay, a ver qué hay, pero estamos a gusto y felices. Lo que es un hecho es que poniendo, por ejemplo, en lo que se refiere a creador de contenidos, al hombre en alto, porque tienes muchísimos seguidores, este trabajo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha ganado el cariño de la gente? Sí, pues yo no sé qué tanto me lo he ganado o no, pero súper agradecido, la verdad. Esto para mí es bien nuevo, o sea, imagínate, yo estaba trabajando ayer y me vuelan a Ciudad de México y ahora estoy aquí en GQ, pero feliz, feliz. Y cuéntanos un poquito esas historias de los godines que nos muestras en tus TikToks, ¿de dónde las sacas? ¿Es porque fuiste godín, eres godín? Pues mira, en general de la vida laboral, en general todas son muy generales, o sea, es estrés, no quiero trabajar, ya me gasté el dinero, no necesitas ser exactamente godín, godín para identificarte con las historias, ¿sabes? A todos nos pasa que ya se nos acabó la quincena o el cheque, pero pues es la vida, la vida me enseñó eso y ahí lo estoy reflejando. Bien, esa vez tuve la oportunidad de tomar una foto contigo y cuando la subí me dijeron para qué queremos una foto, queremos una entrevista con Daniel. Pues mira, aquí ya está la entrevista, aquí ya está la entrevista, estamos felices, nos vamos a echar unos drinks para ponernos a usar, no, para quitarnos los nervios porque yo no soy mucho de esto, la verdad. Oye, y por ejemplo, ahorita que tienes este éxito con este tipo de videos, a lo mejor de repente caemos en una zona de confort, pero tú piensas a lo mejor nuevos personajes, nuevas historias. No, de hecho se vienen ahorita dos proyectos nuevos, ya nos vamos a meter un poquito más a YouTube, a YouTube y bien padres, con una persona voy a hacer un proyecto en conjunto con una persona, que es muy mi amiga, la conocen por ahí seguramente, no voy a decir quién, pero vienen cosas bien padres y así ya abriéndonos más oportunidades, sabes, actuación, ahora sí que ya estamos aquí y pues abrirnos las puertas. La capacidad histrónica ahí está. Y el talento ahí. Oye, y cuéntanos, así como la música y colaboraciones, ahorita no dijiste que viene alguna, pero si tuvieras oportunidad de elegir algún creador de contenido con el cual hacer una colaboración, ¿quién sería y por qué? Mira, este, hablando Latinoamérica, yo creo que hay dos, que son Luisito y Juanpa, que los conocí, tuve la oportunidad con nosotros, me cayó un increíble, entonces si hay la oportunidad de hacer algo con ellos, pues yo más feliz. Con Chingu y Daniela, pero con ellas ya lo hice. Sí, sí, te pedimos, ¿y cómo fue grabar con Chingu? Que siempre nos... Ganamos muy puntitos ahorita, que campaña, que esto, la verdad es que somos muy buenos amigos. Hicimos un click increíble en un viaje que tuvimos a Brasil y ya estuvimos aquí en Pinky Promise, campaña con Mercado Libre a nivel nacional. Estamos haciendo varias cositas y la verdad feliz, es una chica increíble que se merece todo el éxito que tiene. Dani, finalmente me gustaría preguntarte, ¿cómo cierras el año? Cierro el año con un viaje a Europa bien a gusto. Que sigan los éxitos, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, cuídense. Bye.